Atención, preocupantes cifras de violencia contra la mujer en Sucre. En una audiencia pública, varios senadores llamaron la atención al gobierno nacional para que se incrementen los recursos y la atención en prevención de casos de feminicidio. Instaron a la policía a redoblar esfuerzos para capturar a los responsables de estos actos criminales. La situación de la mujer sucreña es preocupante. Según estadísticas oficiales, en el último año se han denunciado 165 casos de violencia sexual, mientras que el embarazo en adolescente se incrementó el 300%. En el momento que las mujeres tienen que ser trasladadas, por decir, a un hogar de paso, no hay el hogar de paso, no hay los recursos y la mujer tiene que nuevamente volver donde su verdugo y ahí es donde se están cometiendo todos los feminicidios que están sucediendo aquí en el Departamento de Sucre. Ante estos graves problemas, la senadora Ana María Castañeda demandó mayor apoyo y más recursos por parte del gobierno. Los entes de control que ven que llevan tres vigencias consecutivas donde no ejecutan un peso en los recursos que van directamente relacionados a todos los temas de violencia contra la mujer y no pasa nada. Incrementar el número de los hogares de paso, mayor articulación entre las entidades estatales que atienden a las mujeres víctimas de violencia y mayores recursos fueron algunas de las conclusiones de la audiencia pública promovida por la Comisión de la Mujer del Senado en Cincelejo, Sucre. Este tipo de eventos lo que puede es ir avanzando en el tema de estrategias y de acciones encaminadas a proteger, a salvaguardar a las mujeres y que ellas sientan que tienen una garantía de derechos en el Estado. La senadora Castañeda recalcó que estas audiencias públicas se realizarán en otros municipios de los 32 departamentos para buscar más apoyo institucional. Las rutas. Las rutas.